hoy estamos en un nuevo video y hoy vamos a hacer a tanus comentaremos por su nariz, haremos dos rayitas luego haremos como una S y aquí tenemos un nariz, haremos las arrugas que tiene la cara seguiremos con su ojo iremos con el otro seguiremos haciendo sus arrugas haremos como su ceja tenemos una linea aquí haremos las arrugas que tiene en su frente haremos tres rayitas y dos de este otro lado luego comenzaremos con su labio luego haremos esto que viene de la nariz luego haremos las líneas que vengan de su ojo seguiremos con su zoom zoom bueno y luego seguiremos con su cara la nariz y luego haremos su ojo la nariz luego seguiremos con su armadura luego seguiremos con su armadura y lo haremos el otro lado de su armadura tenemos dos líneas dos acá luego seguiremos con su guante haremos los dedos haremos los dedos haremos un raíz luego seguiremos con su guante haremos dos diez haremos su gema haremos su primera gema haremos la otra haremos haremos la última gema y haremos un ciro uno y dos tres y ta luego terminaremos su armadura luego seguiremos con su guante de su hombro por luego haremos su línea y aquí tenemos ¿no? ¿no?